El funcionario señaló que la recogida de esa moneda ha transcurrido según lo previsto. En otro tuit hizo referencia a la aprobación por el Consejo de Estado de un decreto ley que tuvo en cuenta las dificultades creadas por la actual pandemia en virtud del cual se extendió 180 días el canje por CUP, peso cubano, en las agencias bancarias.